¡Hey! ¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Según servidor Caps comentando y aquí estamos de nuevo en un clasificatorio para FUT Champions Esta vez con una Bundesliga inferior a 30.000 monedas, chicos, ahí veis la plantilla Con Farrmar, uno de los más caros del equipo, pero un porterazo increíble Con Wendel por la izquierda, Pisek por la derecha, dentro de la zaga para Taibot, que son brutales Ta parece Boateng en versión barata, Keita defensivo, que luego cambiaremos por Goretzka Y lo pondríamos atrás, que es un Bagayoko mejorado, Toliso y Bartels completando el centro del campo Y arriba Timo Werner y Origi, yo creo que era una plantilla muy buena y baratita, muy económica Para lo que nos estamos encontrando actualmente en el mercado de Ultimate Team Y he dicho al rival, chicos, con Neto bajo palos, Jordi Albon, Titi Piqué, Semedo, Iniesta, Isco, Denis Suárez, Dembélé En fin, un equipo brutal de la Liga Santander, una mezcla entre Real Madrid y Barça, increíble Le vamos a la primera a jugar, ahí llegaba con fuerza Origi, la ponía entre líneas para Werner Que hacía el primero en el minuto 6 Tengo que deciros que luego en el banquillo tenía a Iñaki Williams, a Sané Y por último también tenía a Bailey, chicos, Bailey se llama, Bailey, Bailey, sí, creo que sí Y ojito porque viene otra Origi con fuerza y madre mía, la picotita del señor Origi Que es una bestia este hombre, eh, bestirada de cable, la verdad que se me va un poco las manos Ya sabéis que todo esto lo juego en directo en Twitch, ¿de acuerdo? Tengo que deciros que fue el segundo intento, en el primero llegamos a la final y caemos eliminados Me hubiera gustado traer el primer clasificatorio porque jugamos contra un equipo puro a tope de iconos Y hubiera estado muy guay haberle traído porque le ganamos Pero luego caímos en la final contra otro equipo en la prórroga por 5-4 Pero en fin, este es el segundo intento y ya estaba Origi que le pegaba a Begovic Que la repelía a Valencia que se la quitaba de en medio Y ese balón que iba de nuevo otra vez a caernos a nosotros Keita combinando para Goretzka, la bola para Origi Se revolvía, la dejaba a Goretzka, entraba, le pegaba y gol Gol de Goretzka que la verdad que como digo es un, eh, es un bacalloco mejorado Madre mía, se va, se va, en Twitch se me va un poco de las manos, eh, de verdad lo digo Si queréis en mi Twitch, pues en la descripción de este vídeo le tenéis Junto a mis redes sociales un follow, os agradece chicos, es gratis Y un like también, y Origi, 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 Madre mía Origi que nos tiran del cable otra vez, relájate que no llegamos a los 10 minutos hermano Espérate un poquito, minuto 54, golito de Origi Eh, habíamos recibido tarjeta roja en un jugador Veis arriba a la izquierda, pues eso, era Goretzka el que se había ido Raro que me echen tarjeta roja y bueno, pues ahí veis que el rival se venía arriba y era Vampirsi Uno de los chetos que tenía Vampirsi de, 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 verde Y se llama, eh, cumpleaños, en fin, ya me entendéis El que recortaba distencias en el marcador, la tenía ahora Keita Subiéndola para Bailey, de nuevo la bola para Iñaki Williams Poco de los partidos que iba a jugar Iñaki, ya a partir de ahora íbamos a cambiarlo Como digo, por Lucas, la pisaba de nuevo Bailey, la dejaba para Iñaki Ahí aguantaba el español, la dejaba combinada para Bailey, Bailey, gol Gol de Bailey, cae al 3-1, el 88 Y ahí estamos, nos veníamos arriba Buen gol desde luego Y victoria finalmente para nuestro equipo, para nuestro Rat to Glory Que se clasificaba pues a una ronda de semis Como veis ahí en pantalla Ganamos el primero 2-0 y el segundo 3-1 No está mal, lo vamos bien, el primero con tirada de cable Y ahora vamos a la semifinal, chicos Y ahí veis el equipo al que nos íbamos a enfrentar Con Butler, otro cheto ahí en portería La defensa, Smalling, Walker Y esos otros dos que la verdad que ni idea Porque ya va una mezcla entre Celtic y Premier Ya va Charlie Musonda entre otros Y a Wayne Rooney de cumpleaños Que también tenemos buen recuerdo de Rooney del pasado La explicatoria de FUT Champions Con la semi o híbrida Serie A y Premier League Y bueno, en este caso pues Rooney de cumpleaños Versión mejorada evidentemente en el equipo rival Ahí la tenía Goretzka, combinado para Origi La bola para Berner y gol Golito de Timo Werner Qué bien la colaba el 10 Qué bien le pega Y nos ponía por delante Nada más de empezar el partido La tenía Origi Y ahora jugándola para Berner La bola hacia Keita Ahí recibió al centro de la pista Que jugaba para Bart El sexto con Berner De nuevo la bola a Origi Entre él y tuya, tuya y mía Berner se mete Puede disparar y gol Gol que al segundo chicos En el 24 De nuevo Timo Werner Que se sacaba todo el nepe Para hacer el segundo Toliso con Origi La perdida ante Sinclair Que se iba arriba Intentaba poner el acelerador Pero estaba atento Keita Para recuperar Que a pesar de que no tiene mucha defensa Roba que no hay manera Y ahí está otro gol Otro gol de Timo Werner Hat-trick del delantero Que estaba brutal en este partido Como en los anteriores Sinclair con la bola Tocándola para Walker La bola otra vez para Sinclair Llegaba Armstrong Combinando para Wayne Rooney El balón para Dembélé Ahí intentaba meterse Intentaba zafarse la presión Y mira que golazo Las cosas como son Vaya golazo Ahí lo he flipado O sea directamente me he quedado Un poco flipando O sea vaya chicharro De Dembélé Brutal el tiro O sea impresionante El disparo y el gol Ahí prácticamente es Lejísimo Sin ángulo Pam Como te la cruza Y vaya golazo Ahí el portero Igual podría haber hecho Un poquito más Pero bueno Ahí estaba el gol 1.264 La tenía Bartels Otro descubrimiento La verdad que lo jugué Al principio de este FUT Champs Y la verdad que No me di gustó Al principio de FIFA 18 Y ojito Goretzka Buen pas adelantado Para un Goretzka Que como digo Es la versión mejor de Bagayoko Porque es que defiende muy bien Sigue siendo rápido Además le pega mejor Mucho mejor que Bagayoko Bagayoko no le mete Ni al arcoiris Llegamos al 71 Con 1-4 Juito Rooney Y madre mía Fijaos ahí Una chilena Que daba el palo Callejón Que la pillaba Y metía de escorpión Si, si, si señores De escorpión Brutal el tiro Brutal la definición De callejón Ahí lo veis repetido Increíble El portero ya estaba por uva Después de la chilena De Wayne Rooney Que dio en el palo Y finalmente victoria Chicos 2-4 Pasamos a la final Con una buena victoria Un resultado yo creo que Pues abultado Para lo como jugó el rival Que la verdad que jugó Francamente bien Y ahora vamos A la finalísima Ves ahí el equipo Con Farman de portero Defensa de 4 Con Pues tienen ahí Por la derecha No lo veo hermano Quita la cabeza compañero No sé quién es ese tío Lo porto Guaten Hinaldo Sven Sheik Cumpleaños Goretzka ha mejorado Con lo del Como se llama esa carta esta Que no es Camila de la Loria Como se llama No sé qué Tu glory O algo así En fin Ya me entendéis Rijkaard también lo tenían Kluiver Kluiver Madre no lo digo una Kluiver en versión Icono Y ojito ahí chavales Vampirsi cumpleaños Que intentaba llegar de cabeza A esa bola que finalmente Va a caerle ahora A Goretzka Aguantaba el cuero Goretzka Combinaba para Sven Sheik Ahí estaba el alemán El que ahora milita En la MLS Le pegaba de su casa El balón que salía Tocado por Vod Pero Farman estaba atento Balón para Goretzka Él aguanta Orilla intentaba robarlo Lo conseguía de nuevo Goretzka Combinando para Smeish El cuero Para Vampirsi Estaba aguantándola El de los cumpleañeros Sven Sheik Para Goretzka Y Goretzka Metió un auténtico golazo Goretzka 85 Si es bueno su carta normal Imagínate Goretzka 85 O sea brutal el tiro Imposible para cualquier portero Y llegaba Gelson Otro de los portugueses La metía al área Y se la sacaba Farman Balón arriba Ricardo que intentaba llegar Es Keita Ahora el que se hacía Con el esférico Ahí la zona trasera del campo Se iba arriba con todo La locomotora Keita Aroya ya Turén La época del Barça Se metía a Werner La aguantaba La pisaba balón para Keita Intentaba el espacio Buscarlo Ojito de caracoleado Mira Keita Lo tocaba para Vard Y de nuevo otra vez Keita Tenía paso Y llega Orilla Farman en el mano a mano Respondía muy bien De nuevo otra vez Este equipo a la carga Recuperamos Vamos a manos de Bartels Que tocaba para Toliso Balón del francés Adelante Ahora combinaba para Werner De nuevo otra vez Toliso Que la dejaba para Timo Werner Que dejaba poner el suelo Buscando ¡Uy! ¡Así gol! ¡Gol de Timo Werner! Ese balón que lo intentaba Tocaba a tocar Smashel Pero no fue suficiente Porque el delantero Seguía brutal En cuanto Pues a su olfato Gol le ador Vampir Si jugando la ría Para Goretzka Subía con todo Con esos cuatro pulmones Que tiene por lo menos Ese centro campista Que le pegó Y vaya chucharlo Mala salida de Bot La verdad que no Lo hicimos muy bien Y bueno pues ahí está Goretzka Que le pegó con la pierna derecha Y que volvió a hacer Otro golazo increíble O sea como digo Es rápido Defiende bien Le pega bien Es que lo tiene todo Esta carta de Goretzka 85 Desde luego Muy recomendable Si os hacéis con él La carta esa que va subiendo Que es como Pues bueno ya sabéis Un one to watch Muy recomendable Ahí estaba el gol de Origi Que también seguía lo suyo Werner por un lado Origi por otro lado Haciendo goles Y haciendo espectáculo Dos a dos en el marcador Vaya finalísima Toliso Combinando para Timo Werner Timo Werner Jugaba para el francés Que recogía muy bien Ahí esa marseilla Se ha dejado para Origi Recorte y gol Gol de Origi Vaya chicharra Del delantero Que bien se fue de la marca Con ese recorte Y como le pegó Cruzándosela al portero Imposible para cualquiera De nuevo otra vez Balón para ellos La tenía Goretzka Que se metía con todo Le pegaba el balón Que salía repelido por Farman Ricardo Para Vampir Si vos que la repelía Ese balón que va para Goretzka Balón hacia arriba Toliso El francés Combinando para Bartel De nuevo otra vez Toliso Con Origi Que la mantenía Jugaba en corto para Bartel Bartel que se la intentaba Jugar a Origi De nuevo Ojito Werner Werner Marseilloso Se metía Deja un tío en el suelo Le pegó Gol Gol de Timo Werner Caría al cuarto Chicos Madre mía Estábamos dando un espectáculo Increíble 4 a 2 El rival Que quería ganar la final Quería meterse al partido Hacía cambios De nuevo Sané Caracoleaba La sacabas Meishel Tolizo atrás Savic Que la había metido También La verdad Que era un espectáculo Bayley Vaya Farman La mano Que saca Impidiendo que Bayley Se cobraba el quinto La manita De nuevo por la izquierda Este rival Atacando con todo Y le van a colgar Bien Ahí atento Nuestra defensa Y era Farman El que ha atajado Ahora Ricardo Ellos seguían subiendo Nosotros un poco En la B Aguantando el tirón Como podíamos Minuto 70 Goretzka Otra vez Le pegaba De lejos Había tenido Buen el fato Goleador hasta ahora Y no me extraña Que le pegaras De su casa Bien atajado por Farman Y de nuevo otra vez Ellos arriba Royce Intentando encararse Le iba alto El disparo a Marco Royce Balón de Keita Sacándola arriba Bayley Combinando para Sané Balón arriba Buscando la carrera de Lucas Madre mía Lucas Como se deja un tiro en el suelo Ahí con esa elástica La aguantaba La dejaba para Sané Que llegaba en segunda línea Pero desafortunadamente Farman estaba atento Y atajado Y victoria chicos No cayó el último tanto No cayó el quinto Pero no hizo falta Victoria 4 a 2 Resultado brutal Por cierto Estoy con la voz Que estoy en la B O sea si me notáis Hay unos cambios de voz Que parezco ahora robótico Es porque estoy un poco En la B Pues ahí veis la levantada Del título Increíble La verdad que ha sido Un torneo luchado Competido Disfrutado Y además también sufrido Y ahí se queda Ahí se queda el resultado final Con una superada victoria Like si os gustó el vídeo Y nos vemos en futuros episodios Chao Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!